Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos ustedes en Espacio Abierto y tenemos con nosotros al consellero de Economía e Industria, Francisco Conde, porque ha estado en la ciudad de Ferrol hace unas horas visitando el CIS, ese importante centro tecnológico que sin duda alguna va a ser a partir de ahora mucho más una referencia en nuestra comunidad autónoma, pero también fuera de Galicia por esos proyectos tan innovadores en los que destacan en el ámbito, sobre todo, el sector virtual. Para hablar de estos temas, pero también de nuestro sector naval y de todos los temas relacionados con la industria, tenemos con nosotros a Francisco Conde. Muy buenas tardes, consellero. Buenas tardes. Y ante todo, muchas gracias por estar aquí en Televisión de Ferrol y hacernos un hueco que supongo en la apretada agenda que tiene el consellero de Industria. Bueno, encantado de poder compartir con ustedes este tiempo. Y, lógicamente, para hablar de Ferrol, para hablar de los proyectos de Ferrol, y compartir, lógicamente, pues el presente y el futuro de una comarca importante para Galicia y que, lógicamente, en estos momentos se está atravesando por dificultades, pero que estamos trabajando intensamente para que, efectivamente, la recuperación económica también llegue a Ferrol con la creación de empleo y con el desarrollo de nuevas industrias. Bueno, consellero, esta misma mañana estaba usted en el CIS de Acabana para presentar ese plan de acción que servirá para potenciar esta instalación que llevaba, bueno, pues podemos decir muchos años en desuso. A partir de ahora, con este plan de acción, ¿qué vamos a poder ver en el Centro de Innovación Tecnológica? Bueno, el CIS Galicia, lo que tenemos en el CIS Galicia, ante todo, es mucho conocimiento. Tenemos un talento muy importante, 20 años trabajando en tecnologías y en el desarrollo de diferentes proyectos que realmente es un valor que tenemos que aprovechar y así lo hemos entendido desde la Agencia Gallega de Innovación y ese es el proyecto. ¿Qué queremos hacer con el CIS Galicia? Que sea un puente entre nuestro tejido productivo, nuestras empresas y nuestros innovadores, nuestros investigadores que permitan que efectivamente haya una transferencia de conocimiento y crear un valor añadido que permita que nuestros productos sean más competitivos. Y ahí las empresas y los investigadores necesitan un socio tecnológico y esa es la vocación que tiene el CIS Galicia. Lo estamos haciendo ya, el CIS Galicia ya es una realidad en esa labor de puente entre empresa e innovación con la participación del CIS Galicia en la unidad mixta con Citroën y con el CETAG, con el Centro Tecnológico de Galicia. En estos momentos el CIS Galicia forma parte de esa unidad mixta, está desarrollando proyectos de innovación muy importantes en esta unidad y ese es el futuro. Un futuro que además lo concentramos en sectores muy concretos porque entendemos que ahí es donde puede estar añadido, como es la automoción, como le decía, como es el sector naval, absolutamente clave para Galicia y en este caso también, lógicamente, para Ferrol. Y lo extenderemos a otros sectores como el comercio, el textil y otros que se puedan identificar, pero fundamentalmente los centraremos en estos cuatro e incorporaremos también el turismo. El turismo, sobre todo el turismo industrial, donde Ferrol ha sido pionero desarrollando iniciativas en colaboración con el Consello y con la Diputación y trabajaremos de la mano del turismo de Galicia, de la Agencia Gallega de Innovación, en colaboración con las administraciones, para que el turismo sea la quinta pieza clave de este nuevo CIS Galicia, que ya digo, más que nuevo, lo que pretende es desarrollar acciones concretas, proyectos concretos y tenemos previsto que en el año 2015 se puedan desarrollar 20 iniciativas concretas dentro de este plan de acción en el CIS Galicia. Conseller, esta mañana visitaba usted esas instalaciones y a través de los diferentes proyectos en los que trabajan hay uno que nos llama mucho la atención. Es la recreación virtual que nos permite tanto volar, ha volado usted, ha estado después en un barco, no sé si se ha mareado en esa experiencia virtual, y hablando del turismo, también les ha permitido, por ejemplo, visitar el casco histórico de Neda, donde, bueno, pues recientemente, esta misma semana, también el consellero de Cultura visitaba este municipio para ver esa rehabilitación de la Torre del Reloj, pero uno de los principales atractivos, consellero, que ha habido en Fitur, en el stand de Tur Galicia durante esta edición, que se acaba de celebrar hace muy poquitos días, ha sido también unas gafas virtuales que permiten ver a la gente esa salida, ese movimiento del botafumeiro, aunque, evidentemente, hay que ir a Santiago para oler al botafumeiro, ¿no? Entonces, relacionando un poco la relación que puede haber entre el sector del turismo y las nuevas tecnologías. Bueno, le tengo que reconocer que me mareé. Efectivamente, eres una sala de realidad virtual, que efectivamente, pues visitamos un barco, nos adentramos en una instalación marina de un dimotriz, y efectivamente también estuvimos en Neda. La verdad es que es un ejemplo claro de cómo el CIS tiene conocimiento, de cómo efectivamente se están desarrollando proyectos concretos. El ejemplo del botafumeiro, que fue uno de los atractivos más importantes que el stand de Galicia presentó en Fitur, efectivamente se desarrolló en el CIS Galicia. Este, ya digo, que es el potencial y la realidad que supone en estos momentos el CIS Galicia, y la clave es que efectivamente toda esta tecnología, todo este conocimiento, lo podemos llevar a nuestras empresas, a nuestras industrias auxiliares, para que puedan desarrollar productos más competitivos. Ese es el camino que nos marca la innovación, y el CIS Galicia pretende ser ese puente entre la innovación y la empresa. En Ferrol se apuesta mucho por las nuevas tecnologías, a través del turismo tenemos los teléfonos móviles y con cualquier aplicación. Hoy en día, el turista, el peregrino que nos visita, ya sabe por dónde puede ir, qué restaurantes tiene o qué hoteles tiene. Usted hablaba, consellero, también de la importancia del turismo industrial. En Ferrol se está potenciando, tenemos mucho que vender en ese ámbito, y a lo mejor uno de los proyectos en los cuales se puede avanzar un poco es esa intención de realizar una recreación virtual de nuestros astilleros. Bueno, pues empezaremos por el arsenal de Ferrol. Es uno de los aspectos en los que trabajaremos directamente con la agencia de turismo y con el propio CIS Galicia, y efectivamente, estamos identificando en estos momentos cuáles son los proyectos a los cuales le daremos contenido a través del CIS Galicia, y desde luego, el turismo industrial es una oportunidad para Ferrol, también para Galicia, pero particularmente para Ferrol, ya hay experiencia, ya hay también conocimiento, y desde luego, desde el CIS Galicia nos implicaremos para darle contenido precisamente a proyectos vinculados con el turismo industrial. Tenemos una realidad que es una industria muy importante en Ferrol, muy vinculada al sector naval, también al sector textil, y desde luego, ya digo que estamos identificando esos proyectos, le daremos contenido, y desde luego, el turismo, y particularmente el turismo industrial, es una oportunidad para Ferrol, y desde luego, la trabajaremos, la impulsaremos, y la apoyaremos. Consellerio, en ese plan de acción se hablan de sectores muy específicos, entre ellos, el del naval, que nos toca muy de cerca a Ferrol y en nuestra comarca, no sé si existe ya o nos puede desvelar algún proyecto relacionado entre el CIS y Navantia, que por cierto, representantes de Navantia también estuvieron presentes esta mañana en la presentación de ese plan. Pues mire, esta mañana han estado representantes de Navantia, estuvieron representantes de PSA Piyo Citroën, estuvieron representantes de Reganosa, han estado representantes de las principales empresas que están trabajando con Ferrol, y que están trabajando en Ferrol, y desde luego, efectivamente, el sector naval es uno de los sectores prioritarios. Ya hay proyectos que se están desarrollando desde la Agencia Gallega de Innovación, a través de los programas Interconecta y Conecta Pymes, y desde luego, seguiremos dando pasos, y colaboraremos efectivamente, y lo estamos haciendo con Navantia, también con la industria auxiliar, y con los astilleros más pequeños, y ahí hay todo un mundo de oportunidades, que desde luego tienen que ir encaminados a que el sector naval de Ferrol y el sector naval gallego sea más competitivo. La realidad nos está demostrando que cada vez es más difícil conseguir contratos, porque esos contratos, lógicamente, están vinculados a un precio y a un producto. Y el reto del sector naval es tener el precio más competitivo y el mejor producto, un producto diferenciado, con mucha carga de tecnología, de ahí la importancia del CIS Galicia, y que efectivamente, al final, podamos seguir sumando contratos a la cartera de pedidos que en estos momentos tiene Navantia. Ese es el camino, y ahí, lógicamente, entre los trabajadores, Navantia, y lógicamente, con la implicación de la Administración, seguiremos trabajando para que el sector naval en Ferrol tenga más contenido. En estos momentos, Navantia está desarrollando contratos muy importantes, como es el flotel de Pemex, como es el buque de acción marítima que encargó el Ministerio de Defensa. Ese proyecto muy importante, que es el diseño del LHD turco, que son proyectos que en estos momentos se están dando carga de trabajo en Navantia, son 600 millones de euros, que tenemos que seguir, porque tenemos que conseguir más contratos y más carga de trabajo que le dé estabilidad a Navantia, y, lógicamente, ya digo que el trabajar en tecnología, el trabajar en innovación, es un paso previo para que, efectivamente, Navantia pueda ofrecer el mejor precio y el mejor producto, y con eso, lógicamente, generar empleo en Navantia y generar empleo en la industria auxiliar, si me apura, más importante, si cabe, que el propio empleo. Están vinculados el empleo de Navantia y de la industria auxiliar, pero realmente la industria auxiliar necesita una mayor carga de trabajo, y, desde luego, ya digo que con la implicación de Navantia, de los trabajadores y de la administración, tenemos que seguir en esa dirección para seguir dándole carga de trabajo al sector naval. Consellerio, en estos momentos en los que todavía vivimos esta crisis, en la que es difícil encontrar y formalizar nuevos contratos, la venta también se abre a otras posibilidades, las energías renovables, hay ese contrato importante que permitirá retomar la actividad en la antigua Astano, con esos 29 yaques que ha encargado Iberdrola, que supondrá también una inversión importante de cerca de 90 millones de euros, contrato de Iberdrola también vinculado a las nuevas tecnologías y a las aplicaciones de la realidad virtual. Efectivamente, y ese es el paso complementario en el que tenemos que trabajar en Ferrol. Ferrol, tradicionalmente, ha tenido una dependencia muy importante con el sector naval, y tenemos que abrir otras ventanas. Y otras ventanas significa, en este caso, diversificación industrial para Ferrol y efectivamente el contrato Wikinger que se ha firmado con Navantia es un primer paso insuficiente. Tenemos que profundizar en esa diversificación industrial y tenemos que darle uso a todas las instalaciones que tenemos en Fene en Astano. Ese es el objetivo claro, profundizar en esa diversificación industrial y que, por lo tanto, Ferrol pueda compatibilizar su pujanza y su liderazgo de Navantia en la construcción naval, pero también con una diversificación en otros sectores, como es el eólico y como es el sector de las energías renovables. Segundo objetivo, la diversificación industrial, y yo quisiera destacar también los esfuerzos que se están haciendo por parte de Reganosa y por parte de la autoridad portuaria. En el caso de Reganosa, estamos trabajando para que Ferrol pueda ser un hub logístico de GNL. Hay un futuro que va a ser una realidad dentro de muy poco y es que cada vez el uso del combustible de gas natural, sobre todo en el transporte marítimo, va a ser mayor. Y eso supondrá un tráfico de buques marítimos que pasarán por la costa gallega y que pueden tener en Galicia un hub no solo para repostar, sino también para reparar esos buques en las instalaciones de Navantia. Ese hub logístico en el que estamos trabajando con Reganosa y que estamos trabajando con gas natural es una oportunidad también de futuro. Y, como le decía, la autoridad portuaria. Tenemos una terminal de contenedores que va a permitir darle mucho contenido, mucha actividad al puerto de Ferrol y será otro elemento, fíjese que en este caso estamos hablando de una inversión de 20 millones de euros en esta terminal de contenedores. El objetivo está claro que es darle contenido al tráfico de mercancías y que, en este caso, la autoridad portuaria, que Ferrol, también sea un hub, en este caso, logístico. Por lo tanto, el sector naval, una mayor diversificación industrial en el sector eólico y el desarrollo de este hub logístico con Reganosa y de la terminal de contenedores son los cuatro proyectos vehiculares para que en Ferrol podamos crear más empleo y que, efectivamente, la recuperación llegue a Ferrol y esa recuperación llegará a Ferrol cuando creemos más empleo y, por lo tanto, podamos disminuir la tasa de paro que en estos momentos tiene la comarca de Ferrol. Ese es el compromiso en el que estamos trabajando. Ese es, desde luego, los esfuerzos que estamos encaminando en el caso de la Consejería de Economía e Industria, todos los esfuerzos y yo sí quiero trasladar un mensaje de optimismo porque en Ferrol tenemos talento y tenemos conocimiento y esa es la base a partir de la cual, efectivamente, le podemos dar contenido a todos estos proyectos. Conseller, ha hablado usted de nuestro puerto exterior, al que todavía no tiene esa conexión ferroviaria, también fundamental para poder ser competitivo. Se nos sigue retrasando en el tiempo. Ya hemos perdido la cuenta de los años que ese proyecto lleva sin ejecutarse. Bueno, hay un compromiso, lógicamente, por parte del Ministerio de Fomento y, en ese sentido, nosotros esperamos que, efectivamente, se puedan dar los pasos para que la conexión ferroviaria sea una realidad. Ese es el valor añadido, determinante, que puede tener un hub logístico como el que se pretende desarrollar en el caso de Ferrol. Tenemos un primer paso muy importante, que es la construcción de la terminal de contenedores. Va a operar ya en los próximos meses y eso va a ser una realidad, pero, efectivamente, tenemos que seguir trabajando para que la conexión ferroviaria sea una realidad y, desde luego, el compromiso de las administraciones en ese sentido será fundamental. No quería olvidarme, retomando el tema del sector naval, nos queda otro proyecto que todavía está en el aire, así como es una realidad. El flotel de Pemes, el BAN, que ya se cortó también la chapa, el proyecto, el contrato ya firmado con Iberrola, nos queda con otra empresa, Gestamp. De nuevo, volvemos a la antigua Astano para hablar de ese proyecto. ¿Qué sabe la Junta en estos momentos? Porque mucho se ha hablado durante los últimos meses del año 2014, pero no hay nada confirmado a esta fecha. Bueno, el caso de Gestamp es un proyecto que, como sabe, se ha trasladado a la propia SEPI y a Navantia. Es un proyecto muy importante de diversificación industrial, precisamente, y que puede, efectivamente, ser un complemento muy importante para el desarrollo del sector naval en Navantia. Desde luego, nosotros entendemos que ese es el camino para darle uso a los terrenos de Astano y, lógicamente, que se complemente la construcción naval con el desarrollo de otras actividades industriales. Desde luego, es un camino de futuro para Ferrol, ya digo, sobre la base de la construcción naval, tanto civil como militar, y a partir de ahí, que haya proyectos de diversificación industrial. El contrato Wikinguer con Iberdrola, le decía, fue el primer paso, y este proyecto, que lo tendrá que validar tanto a la SEPI como a Navantia, puede ser un paso definitivo y, desde luego, entraríamos en la dirección en la cual consolidaríamos tejido industrial en Ferrol, porque ese es el objetivo, que Ferrol pueda recuperar su pujanza y pueda recuperar su empleo industrial, que es lo que le puede dar a Ferrol futuro y, desde luego, sobre ese conocimiento y sobre esa experiencia, es en lo que estamos convencidos que proyectos, tanto como Navantia, como el Wikinguer, o el que se pueda plantear desde Gestam con la SEPI y Navantia, podamos avanzar en esta dirección. Conselleros, lo que es cierto es que en tiempos de crisis, los empresarios también miden y mucho las inversiones que van a realizar o si van a poner en marcha nuevos proyectos. La semana que viene tenemos conocimiento que se van a presentar las ayudas del plan Reindust, de nuevo en nuestra ciudad, que es una convocatoria que en esta edición, si no me equivoco, son 98 millones de euros para Ferrol Terra e Eumeio Ortegal y hay una cifra que nos hace pensar y es que cada vez se utilizan menos esas ayudas porque los empresarios se quejan que hay que presentar avales y que los intereses que tienen que pagar son elevados. Bueno, Ferrol tiene una gran oportunidad desde el punto de vista de instrumentos de ayuda para el desarrollo de proyectos. Está el programa Reindust, que efectivamente concede financiación, pero también están los programas que tiene la Asunta Galicia a través de la Estrategia de Especialización Inteligente, a través del IGAPE y a través de la Agencia de Innovación y como sabe además con una discriminación positiva, en este caso, a los proyectos que se puedan presentar desde la comarca de Ferrol Terra. Por lo tanto, sí es muy importante el trasladar al tejido empresarial que efectivamente esas oportunidades están ahí, hay múltiples oportunidades en estos momentos de financiación y de diferentes ayudas y lo que necesitamos en estos momentos son proyectos, son proyectos que efectivamente vean la oportunidad del momento para que se puedan desarrollar y que efectivamente el sector empresarial pueda, en este caso, por hacer una apuesta para crear empleo y desarrollar nuevos proyectos en la comarca de Ferrol. Ese es el camino. Yo creo que el programa Reindust tenemos la esperanza de que efectivamente en este año 2015 se puedan presentar más proyectos que en la convocatoria anterior y en cualquier caso, los empresarios de Ferrol tienen que saber que junto al Reindust están las ayudas del IGAPE, las ayudas de innovación y ya digo que lo importante es conformar un proyecto que el empresario pueda ver que es viable y desde luego no faltarán ayudas y desde luego no quedará ningún proyecto en la comarca de Ferrol que se pueda desarrollar por falta de ayudas. Ese es nuestro compromiso y desde luego intentaremos acompañar todas las iniciativas. Los índices de confianza a nivel empresarial y a nivel de consumo están mejorando. Yo creo que ese es un aspecto importante y desde el año 2014 y ya en este primer mes del año 2015 esos índices de confianza se están consolidando y nosotros lógicamente esperamos que estas inversiones puedan acompañar la recuperación porque la recuperación solo será efectiva cuando llegue a todos y la recuperación llegará a todos cuando queremos más empleo y que por lo tanto estos proyectos se puedan desarrollar, podamos generar empleo y podamos generar riqueza y por lo tanto Ferrol y toda la comarca pueda mirar con optimismo a un futuro. Yo creo que en estos momentos todos los datos nos hacen mirar con optimismo pero hay que concretarlo y hay que efectivamente apoyar esos proyectos que ya digo tenemos toda la confianza que con esta nueva convocatoria del programa Reindus y con las ayudas de la Ciudad Galicia podamos acompañar cualquier proyecto que se pueda presentar en la comarca de Ferrol que tenga una viabilidad y que lógicamente pueda haber la oportunidad de desarrollar un plan de negocio viable. Hablamos de esas ayudas del plan Reindus que se van a presentar la semana que viene pero también desde su consellería se ha hecho una apuesta importante por la internacionalización de nuestras empresas. Las que salgan fuera de hecho se acaba de aprobar esta misma semana en el Consello de la Junta incrementar una serie de ayudas de hasta 50 millones para los próximos dos años ¿no consellero? Esa importante inversión. Cuéntenos en qué consiste esa estrategia de internacionalización de nuestras empresas. Pues ayudar a la pequeña y mediana empresa a salir a buscar mercados internacionales. Las grandes empresas no necesitan, tienen su propia infraestructura en los mercados internacionales pero la pequeña y mediana empresa es la que realmente tiene mayores dificultades por falta de medios en muchos casos, por falta de infraestructura y por muchas veces falta de conocimiento de las diferentes oportunidades y los diferentes mercados. La estrategia y el esfuerzo de la administración está precisamente en acompañar, dándole servicios y dándole también ayudas a las pequeñas y medianas empresas para que puedan conseguir incrementar sus ventas en el exterior. Y ese es el camino porque la situación económica que tenemos en estos momentos en España y si me apura la situación que tenemos incluso en el conjunto de la Unión Europea nos llama a que si queremos seguir creciendo tenemos que buscar nuevos mercados en América, en África, también en Asia, lógicamente y ahí es donde se incardina esta estrategia de especialización inteligente que tiene como objetivo principal ayudar y acompañar a las pequeñas y medianas empresas y que lo va a centrar en los principales sectores que tiene nuestra economía. Hemos identificado 12 sectores, vamos a hacer planes concretos en países concretos y desde luego el objetivo es ir mejorando nuestros datos de exportación. En el año 2013 batimos todos los récords de exportación en Galicia y lo que esperamos es seguir con esta tendencia porque en los mercados internacionales está esa potencialidad para que nuestras empresas puedan seguir creciendo y puedan seguir creando empleo aquí en Galicia. Uno de los datos que aportaban durante esa reunión del Consejo de la Junta dentro de esta estrategia de internacionalización es que buscan que las exportaciones gallegas alcancen el 40% del PIB en el año 2020. Un objetivo ambicioso, se quedan cortos, como lo ven ustedes en esta fecha cuando todavía faltan 5 años, ¿creen que va a crecer tanto la economía gallega? Es un objetivo ambicioso que tiene dos fundamentos. El primero es que tenemos que crear industria y por lo tanto tenemos que seguir consolidando nuestro tejido industrial aquí en Galicia y que tiene que ser la industria el motor de nuestro crecimiento. Y a partir de ahí que esa industria sea competitiva y que por lo tanto pueda vender en los mercados internacionales. Tenemos dos grandes sectores exportadores en Galicia como son Inditex y Citroën y lógicamente el sector naval tenemos que incorporarlo también en esta dinámica de incrementar el peso en las exportaciones igual que otros sectores y ahí es donde está lógicamente nuestra esperanza y nuestro objetivo de llegar a ese 40% del PIB porque sí estamos convencidos que el crecimiento de Galicia tiene que fundamentarse en esa competitividad industrial y sobre todo en la internacionalización de nuestra economía. Estamos trabajando en todos los sectores. La noticia de que Citroën va a desarrollar aquí en Galicia la nueva furgoneta, la K9B, es un elemento que va a ayudar lógicamente a esta consolidación del tejido industrial y a este incremento de las exportaciones pero esto lo tenemos que llevar a otros sectores como el sector naval, el sector de la piedra natural, el sector agroalimentario y otros sectores con una capacidad de exportación muy grande y que ese objetivo del 40% viene fundamentado precisamente en la potencialidad de todos estos sectores y desde luego estamos convencidos y estamos trabajando para que eso sea así y desde luego Galicia tiene que abrir una ventana a los mercados internacionales y lógicamente incrementar su peso de las exportaciones. Bueno, de nuevo ha vuelto a salir el tema de esa competitividad conseguido a través de las nuevas tecnologías, el CIS es una referencia pero también a través de la Consellería de Industria, el señor Condés ha puesto en marcha, pues se ha presentado a través de la Asciencia de Competitividad Industrial Galicia, Industria 4.0, esta intención de conseguir que las fábricas sean inteligentes. Esto a lo mejor a simple vista puede producir algo de sorpresa o de miedo entre los trabajadores porque si pensamos en fábricas inteligentes puede suponer una reducción del número de empleos. Cuando hablamos de la industria 4.0 hablamos de la realidad, de la realidad a la que se tiene que enfrentar el tejido industrial y por lo tanto a la realidad a la que se tienen que enfrentar nuestras empresas. La industria 4.0 significa, en pocas palabras, mejorar los procesos de producción, por lo tanto ser más productivos y poder lógicamente introducir nuevas tecnologías que permitan desarrollar esos nuevos productos. Eso supone llevar a nuestras empresas, llevar a nuestras fábricas la impresión 3D, la robotización, la mejora energética, la digitalización, la utilización de grandes datos y ese es el contexto en el que nosotros tenemos que competir. De cara a futuro lo que va a ocurrir, y eso es una realidad, es que el perfil del trabajador de la industria va a cambiar y va a cambiar porque va a necesitar una mayor formación porque lógicamente va a necesitar utilizar nuevas tecnologías y ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer y lógicamente ese posible miedo a un impacto sobre el empleo tiene que venir reforzado por el incremento del peso industrial y por lo tanto el consolidar y que nuestra industria pueda ser mayor y que por lo tanto pueda haber un mayor número de empleos. La agenda industria 4.0 tiene como objetivo crear 50.000 empleos en el horizonte del 2020 y llegar a un 20% del PIB. Si conseguimos eso, habremos creado empleo en el sector industrial que es nuestro objetivo, pero lo más importante habremos conseguido que nuestra industria también sea más competitiva gracias efectivamente a la industria 4.0 y a trabajar para que nuestras fábricas sean más inteligentes es decir, que nuestras fábricas sean más competitivas. Veremos los proyectos que salen relacionados con la innovación en el centro del CIS en Acabana. Consellerio, no me gustaría finalizar esta entrevista sin antes preguntarle por el futuro de la Cámara de Comercio de Ferrol que está condenada a desaparecer desde hace aproximadamente un año y una gestora que se encarga de llevar las riendas de la Cámara a partir del día 1 de enero ha entrado en vigor nuevas normativas. ¿Qué va a pasar con la Cámara? ¿Cuándo se va a disolver? Mire, nosotros con la Cámara tenemos un objetivo claro lógicamente tenemos que aplicar la normativa y en ese sentido, como se ve en la convocatoria de elecciones no hubo ninguna candidatura. Nuestro objetivo no es otro que garantizar que los empresarios puedan seguir recibiendo servicios vinculados a las cámaras de comercio. En eso estamos trabajando lógicamente y en ese proceso en lo que vamos a centrarnos es a que el empresariado de la comarca de Ferrol pueda recibir servicios, servicios de valor añadido a través, lógicamente, de las diferentes iniciativas que se hacen a través de las cámaras de comercio. En estos momentos hay una comisión gestora que tendrá que lógicamente desarrollar todo este proceso pero ya digo que hay un objetivo muy claro y es que los empresarios, las pequeñas y medianas empresas no dejen de recibir servicios y por lo tanto que puedan acceder a las diferentes líneas de ayuda que se puedan establecer desde las diferentes cámaras de comercio. En eso estamos trabajando y desde luego será el objetivo fundamental que tengamos de cara al futuro. También tenemos que hablar de Fimo de lo que tanto le han pedido antes de Ferrol una apuesta por esta instalación como sabe el consellero el pasado mes de diciembre finalmente a través de una subasta pública el Consejo de Ferrol se hacía con estas instalaciones aportando 966.000 euros una parte en la mayor parte importante de las arcas municipales y otra a través de la Diputación Provincial. Ahora el futuro para poner en marcha esta instalación según nos informan desde el Gobierno local de Ferrol es introducir Fimo dentro de la empresa municipal de turismo. No sé si tendría cabida la aportación de la Junta de Galicia a través de su departamento en alguna apuesta por revitalizar y dinamizar una de las que fue referencia de las ferias del noroeste de España en cuanto al sector industrial se refiere. Pues mire, efectivamente la situación de Fimo ha sido durante estos últimos meses es una situación difícil como sabe Fimo es un consorcio entre el Consejo y la propia Cámara de Comercio de Ferrol por lo tanto en ese sentido la Junta de Galicia no tenía una participación directa pero lógicamente en el futuro de Fimo la Junta de Galicia estará apoyando las diferentes actividades que se puedan promover desde el Fimo y lógicamente nosotros estaremos colaborando con el Consejo de Ferrol también lógicamente con la Diputación de Coruña y a través de las diferentes actividades que se puedan promover esperamos lógicamente darle contenido y acompañar y darle contenido al Fimo de Ferrol efectivamente el Fimo ha sido todo un referente y desde luego en el ámbito de la colaboración que la Junta de Galicia tiene con los diferentes recintos feriales el Fimo lógicamente tendrá también su papel. Pues veremos a ver si conseguimos también revitalizar uno de los que fue unos referentes de la Feria Internacional de Muestras del Noroeste. Francisco Conde, Consejero de Economía e Industria muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Espacio Abierto. Muchísimas gracias a ustedes y encantado de estar en esta maravillosa ciudad. Y esperamos que cuando visite nuestra comarca vuelva a tener una cita aquí con nosotros que tenemos muchas cosas más que preguntarle. Estará encantado, muchas gracias. Gracias al Consejero de Industria, a Francisco Conde por estar hoy con nosotros aquí en Televisión de Ferrol. Nosotros volvemos mañana, ya lo saben, con un nuevo invitado. Pueden ver esta entrevista también en nuestro canal de YouTube entre www.tvferrol.es. Muy buenas tardes y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!